¡Bienvenidos a Cultura TM y a Telemedellín Radio! Aquí te escuchas, un espacio para todas las expresiones culturales y todos los artistas Hoy estamos con un súper invitado, él se llama David Palacio, quien es actor y también músico ¿Escucharon ese inicio? Súper cierto Muy bonita esa canción, ¿sí? ¿Cómo vas? ¡Maria! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme aquí Yo feliz, como te compartía también en la entrevista, estoy feliz de estar aquí en mi tierra Pues haciendo como una vueltica por los medios como para decir ¡Ey! Aquí estoy, aquí estoy Presente, talento colombiano y paisa Exactamente y pues para que vean, se empapen un poquito de las cosas que estoy haciendo No tanto aquí en Colombia, sino a nivel internacional, en diferentes producciones También con mi música y pues feliz, feliz de estar aquí, muchas gracias por invitarme Bueno, no David, el placer es para nosotros, la cultura paisa te abraza con el corazón Y bueno, contemos, Ritmo Salvaje, este actor, este papel tan talentoso que hiciste en esta serie Cuéntanos un poquito de esa experiencia Ay, muchas gracias, qué lindo, mira, la verdad es una experiencia muy cool Porque, dato curioso, es mi primer proyecto en Colombia Toda mi carrera la desarrollé en México, haciendo producciones mexicanas Diferentes canales de allá, diferentes casas productoras Pero me pone muy feliz venir a trabajar en mi país Y no solamente eso, siento que es una muy buena entrada a Colombia Porque es una serie que tiene una factura impresionante Que es hecha por directores que están muy, muy fuertes en el cine Como Simón Brand, Rafael Martínez, Andrés Beltrán Directores de fotografía, también de Tanya Internacional Que hacen proyectos muy fuertes, Santiago Toya, Juan Carlos Franco Y Arlen, nuestra productora Y pues todo el elenco, desde Gracie, Paulina, Juan Guilera, que es argentino No, todo es una mano de talentosos De verdad que fue un proyecto donde me dio para aprender mucho Para aprender mucho, para empaparme otra vez de la cultura colombiana De la cultura urbana aquí en Colombia De ir a los barrios, a hacer trabajo de campo A conectar también con la gente Creo que el 2021 fue un año de mucha conexión con mi país Entonces me deja muchas cosas lindas, Ritmo Salvaje Bueno, Ritmo Salvaje es una serie que está muy en tendencia Y trae un mensaje, ¿cierto? Desde tu personaje, ¿cuál es ese llamado a todos estos jóvenes, niñas, niños Que les gustan mucho esas expresiones culturales como el baile, el canto? Mira, yo creo que Ritmo Salvaje tiene varios mensajes bien concretos El primero y más importante es que no importa la clase social de la que seas Los sueños, para poder cumplirlos, se tienen que trabajar Y seas del estrato que seas, te toca trabajar por ellos O sea, no importa Pero también te muestra que los sueños sí se cumplen Yo también soy portavoz de eso Porque he estado trabajando muchísimos años para vivir de lo que me gusta hacer Y ahí voy, ahí las llevo, voy poco a poco cosechando buenos frutos Y también otro mensaje importante que me parece que deja la serie Es que las acciones vienen con consecuencias Sean buenas o sean malas Si tú tomas una mala decisión y decides accionar mal Pues ya espera la consecuencia porque ahí viene en camino también Así que es la toma de decisiones, los caminos que eliges, qué decides hacer Entonces creo que esos mensajes bien concretos Esa es la vida, hay que irlas llevando con cosas buenas y cosas malas Pero en este momento vamos a hablar de las cosas positivas Háblanos un poquitico de esa faceta de la música ¿Qué tal? Eso es, mira, te entro un poquito en contexto En mi familia no hay artistas Bueno, no habían artistas Yo soy el artista No, mi hermana también O sea, como que nos hemos inclinado por el arte Mi hermana de hecho le va súper bien en TikTok Se llama Melisa Palacio Hace, mor, entonces que mor Le va súper bien en redes sociales Pero bueno, te entro un poquito en contexto Yo empecé a descubrirme en el arte por medio de la actuación Porque fue mi primer acercamiento Y después en una etapa ya como artista Y dentro de la actuación En una etapa bien oscura de mi vida Donde toque, de ese momento en el que toca a fondo Así la crisis Como todos La crisis de los 25, 27 años Que dices, joder, madre Y yo que tengo 25 Ay, no, espérate, los 27 Vení, vení, hagamos una pausita Porque es que escucha lo que está sonando Regalarnos un pedacito Me enamoré de ti Y no hay instante que no piense en tu sonrisa Y como curas mis heridas con cariño Viste, eres un hombre súper polifacético Que nota esa canción Esa para mí Las escribí yo Todas las canciones que vayan a encontrar en mis redes En mi perfil Las escribí yo Y bueno, como te estaba contando En esta etapa oscura de mi vida Agarré la música Y fue del salvavidas que me agarré para salir de ahí Porque empecé a escribir todo lo que me estaba pasando Convirtiéndolo en música Y dije Ay, creo que me va bien con la música Aprendí a tocar la guitarra yo solo Empíricamente Viendo videos en YouTube Y pues me puse a escribir canciones Las cuales voy sacando poquito a poquito Invirtiendo lo que me gano en el arte En mi mismo arte Para que sea como todo redondo Así de decir Y pues ahorita pronto Vienen canciones con Martina la Peligrosa Vengalarnos un pedacito De la canción con Martina Sí, un pedacito chiquitico Bueno Dice Sigo arrullando mi cordura Para no dejarla despertar Mientras danza la locura Que no se cansa de esperar Y la luz Parpadea intermitente ¿Por qué no estás? Ay, bravo No, eso es un puro estreno, muchachos No, David, qué talento tan chévere Muchas gracias, hermosa Eso es muy teso Oye, hermosa, muchas gracias Y de verdad que para mí significa mucho Y me pone muy feliz, de verdad Que aquí en Medellín Principalmente en Colombia en general Pero en Medellín principalmente Que es Vos sos país Mi casa, ¿sabes? Donde crecí Me pone muy contento poder venirles a compartir Estas facetas y estas cosas que estoy haciendo Y por las cuales trabajo tanto Porque normalmente mucha gente ve los resultados Pero el camino es bien duro, ¿sabes? Y para ir llegando toca ver Meterle bien caro Pero por eso nos representamos nosotros los paisas Por esa pujanza y esa fuerza David, ¿qué más viene contigo? Estos próximos meses Este año 2022 ¿Qué más viene contigo? Pues miren, les comparto que este 2022 También viene con otro estreno de otra serie Muy chévere A mitad de año El 15 de junio Se estrena por la plataforma Amazon Prime Una serie que se llama Ana Que soy coprotagonicé Junto a una actriz mexicana Muy conocida Que se llama Ana de la Reguera Y es una sátira de su vida De su historia como actriz Y dentro de hacer un papel ahí bien divertido Porque pues es comedia Algo más chill, más relajado No tan denso como el ritmo salvaje Este, más tranquilo Y pues eso se estrena el 15 de junio Y pues a lo largo del año Voy a ir tirando cancioncitas Estoy esperando pues que las redes Que las redes empiecen a crecer un poquitico Para no gastarme tanto en promoción ¡Oh, por Dios! Que son estos mensajes Bueno, no David, mil y mil gracias por acompañarnos Yo quisiera que desde el fondo de tu corazón Le enviaras un mensaje A todos estos jóvenes Que están empezando en la actuación Como también en la música Son talentos y expresiones Que son muy, muy importantes en Medellín Y más para nosotros en Cultura TM Que siempre estamos buscando Esos artistas afuera en la calle O que tocan la puerta Vengan, que este espacio es para ustedes Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Miren, yo los exhorto Les digo con todo mi corazón Que si ustedes sienten Que tienen vocación dentro del arte Busquen su lugar De verdad, hay luz para todos Y trabajen duro Con mucha constancia Con mucha disciplina Y van a haber muchas puertas Que se cierran Muchos nos Pero vienen muchos Si están bien Así que métanle, métanle, métanle Métanle duro que si se puede Bueno, todavía tenemos un poquitico de tiempo Y yo quisiera que nos contaras Una anécdota significativa para ti En todo este proceso Este... Mira, en el proceso como actor Si, como actor O digamos como artista Porque digamos que son dos facetas Muy, 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 muy ligadas Y porque vos también estás en México Y obviamente extrañas tu tierra Como todos nosotros cuando nos vamos de ella Claro, este... Pero pues a mí se me dio la oportunidad De buscar, valga la redundancia Mis propias oportunidades Afuera de Colombia Este... Yo lo único... Saben, yo lo único que les digo Que es que uno... Cuando empieza en cualquier cosa de estas Uno siente que uno tiene que... Como que pegarla de un momento a otro Así como rápido Las vainas no son así Uno tiene que ser bien perseverante E ir buscando su camino poco a poco Yo te comparto que Yo como comencé dentro de todo el mundo de la televisión Fue en Los Ángeles Yo aplaudía en un programa de televisión ¿Sabes? Era de los que están en la audiencia de atrás Aplaudiendo En un programa que se llamaba 12 corazones Estaba por atrás y aplaudía Y me pagaban por ir a aplaudir No, no me quieren pagar para aplaudir Venga Sí, entonces yo iba a aplaudir al programa Y después empecé a trabajar como asistente de producción Jalando cables ahí en la producción ¿Sabes? Busqué Eso es mucho talento Acá tenemos bastante de talento Como tú dices Los países somos echados para adelante ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Me toca jalar cables Venga, parcero Que yo le he jalado cables Y entonces así Vas conociendo Te vas haciendo contactos Tan, tan Y empecé a trabajar Empecé a ir muy bien por el lado de la producción Hasta que ya después pase a lo que me gusta A estudiar Porque hay que estudiar Y hay que, ¿cómo se llama? Crearse unas buenas herramientas De nada sirve O sea, sí sirve El talento en bruto Sí sirve Porque hay gente que nace con esto Hay que pulirlo En la sangre Pero no hay nada como las herramientas Que te pueden dar unos profesionales O gente que ya tiene mucho más tiempo Dentro de esto Academia ¿Sabes? Entonces Yo les exhorto a que estudien Y les cuento pues Que Para mí En mi familia Siempre se me apoyó Siempre me dijeron Que adelante con lo que yo quisiera Siempre me dijeron Que por favor estudiara otra cosa Y yo les dije No Yo no voy a meter a lo mío Ah, una anécdota chistosa Yo en el colegio era malísimo ¿En serio? Yo sí era muy malo Póngale pues Cuidaba esta anécdota Yo era muy malo en el colegio A mí me Me sacaba las peores calificaciones Siempre me tocaba quedarme reforzando Y todo Pero Pero es porque yo siento que no había Ahí no encontraba como Oye No es que sea bruto pues Porque yo Yo sé bastante De cositas que a mí me gustan De hecho hay personas Que dicen que Los más Los más Los más tesos Son los que fueron más malos en el colegio ¿Pilas con eso? A mí me fue muy malo en el colegio Pero cuando después Me encontré el arte Lo abracé Y dije Chao Te inspiraste Y me enfoqué 150% Y ahí si no había nada Yo siento que es mucho De encontrar lo que te gusta hacer Para meterle tus 150 Ah y les cuento datos curiosos Me encantan los deportes extremos Hago surf Hago wakeboard Hago snowboard Este Estoy aprendiendo ahora a hacer ¿Cómo se llama? Bicicleta de montaña Así downhill Ajá Yo siento que la vida Tiene que estar llena de deportes Y tienes que estar muy activo Con los deportes Con la alimentación Para que Para que cuando crezcas Tengas un cuerpo bien Bien saludable Y yo creo que La faceta de ser actor También lo amerita bastante Porque tienes que tener Un buen rendimiento físico Porque tienes que cubrir papeles Que realmente De pronto no son como tú Pero te tienes que acomodar ¿Cierto? Y aparte que son horas Ahorita que estás diciendo eso Me acordé de un comentario Que me mandaron En estos días Que subí unas cosas Como el behind the scenes Que estoy subiendo En mis redes sociales Y me dijeron Ay yo pensé que solamente Era llegar y grabar Las escenas y ya Y les cuento que Por ejemplo Esta producción de Rimo Salvaje Tuvimos dos meses De preparación Tanto en baile Como reuniones Con los directores Como Porque se tiene que buscar Un tono en general Cada quien viene A hacer proyectos diferentes En tonos diferentes Y toca amalgamarlos A todos Para que suene Pues como homogéneo ¿Sabes? Claro que sí Entonces Para las personas Que tengan más dudas De cómo se hacen Las producciones Y todo eso Yo estoy subiendo Muchas cosas ahora En mis redes sociales David Palacio 91 Para que me sigan por ahí Bueno esta es la invitación De este hombre Que es súper polifacético Como decía Y muy talentoso Talento paisa Talento colombiano Que se ve reflejado En el exterior Y también acá David regalarnos Otro pedacito Otra canción Ah y venga pues Yo les canto Otro pedacito De una canción Es que venga pues Venga pues More More entonces Hay una canción ahí Que es muy linda Que está en Spotify Donde la quieran encontrar Se llama Al despertar Es una canción Que yo escribí En un momento Que Escribí esa canción Pensando en cómo Me quería sentir yo En el futuro Cuando tuviera una chica ¿Sabes? Cómo me hubiera gustado Sentirme Se llama Al despertar Dice No yo estoy aquí Pues continúa Continúa Dame más Dame más Bueno David Gracias por venir A este espacio Ahorita te despedí Muy rápido Qué pena Bueno Gracias por venir A este espacio Por ser parte De Cultura TM Sabes que Telemedellín Esta vez también Es tu casa Muchas gracias Y tenemos las puertas abiertas Para cuando vuelvas Muchísimas gracias Espero estar aquí Bastantes veces Con todas las cositas Que vienen por delante Este Y espero estar trabajando Más aquí en Colombia Que verdad me llena el corazón Estar rodeado De De my people Claro que sí Tienes que volver Vos sabes que esta es tu casa Y nada más Te doy las gracias Muchas gracias Por representarnos Por admiración total Hacia ti Y también por todo Lo que estás haciendo Gracias tan bella Muchas gracias De verdad A todos los que nos estén Escuchando Los que nos estén viendo Para allá en la camarita Todo bien Mucha buena vibra Para todos Y no se pierdan Ritmo Salvaje Por favor Que está Muy bacana Bueno y también Escuchen las canciones Porque vea Yo estaba era así Pega aquí Ay que es total Vaya vaya Que están todas En mis redes En Spotify Ustedes ponen David Palacio Y ahí van a escuchar Mi corazoncito En canción Bueno con este pasito De las canciones Nos vamos Gracias por estar conectados Y recuerden que En Telemedellín Ey Aquí 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 te ves Aquí te ves Y te escuchas también Eso Sube Necesito yo Pa' que entre las luces Mi vida Me enamoré De ti Me enamoré No sé, no sé, no sé